La leche materna es el mejor alimento para nuestros bebés. Contiene todos los nutrientes que necesita para su sano crecimiento y desarrollo. Le aporta anticuerpos, además de ayudar a fortalecer su propio sistema inmunológico, neurológico e intelectual. Aumenta su autoestima y fortalece el vínculo afectivo que se da entre mamá y bebé al amamantar. También beneficia a mamá ya que disminuye el riesgo de depresión postparto, cáncer de ovario, de mama, le ayuda a perder peso, aumentar su autoestima y confianza para cuidar a su bebé. Aunque la lactancia materna es una práctica instintiva, no siempre se inicia espontáneamente de forma correcta. Si quieres prepararte para establecer exitosamente la lactancia cuando nazca tu bebé o si ya nació y estás teniendo alguna dificultad que te impida disfrutar plenamente la experiencia, podemos ayudarte. Si estás embarazada puedes solicitar un taller de preparación a la lactancia o si ya nació tu bebé y estás teniendo alguna dificultad puedes solicitar una asesoría en lactancia que podemos brindarte en tu domicilio, en nuestras instalaciones o en línea. Dale a tu bebé lo mejor de ti. La lactancia materna es el mejor regalo de amor, salud y bienestar para ti y tu bebé. En Bienvenido a Bebé queremos ayudarte a lograr lograrlo, ponte en contacto con nosotros. Bienvenido bebé, todo lo que necesitas saber, hacer y tener antes de la llegada de tu bebé.